Vamos a ver, te voy a hacer dos, ¿vale? En sustitución lo que tienes que hacer es sustituir, primero despejar la incógnita que está libre, del que está libre. La x aquí está libre, no tiene ningún número delante, entonces es más fácil de despejar. Me queda menos 17 más 5y. ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? Y ahora cojo la otra ecuación, que la voy a escribir. Y donde pone x no pongo x, pongo esto. ¿Y qué tengo aquí? Sala, ¿tienes ejercicio ahí para hacerlo, eh? No para hablar. Quedaría 40y menos 3y igual a menos 25 más 136. 37y igual a 111. Y 111 entre 37 es 3, ¿vale? ¿Ok? Y ahora me llevo la y aquí y saco la x. Menos 17 más 5 por 3, 15. Menos 17 más 15, menos 2. Hasta ahí bien, ¿vale? ¿O no? Es la otra. Otro caso, que la gente se confunde mucho. ¿Qué es este? Bueno, cuando me diga borro. ¿Vale? ¿Qué hago? Despeja la y, pero si despejo la y así, me queda negativa. ¿Vale? Así no me gusta. ¿Cómo me gusta a mí? Yo prefiero cambiarle el signo a todo. Y ahora la sustituyo en la otra. Y ya tengo una ecuación con una incógnita. Y queda 21, no, 25x igual a menos 15. Nadie te asegura que no te vaya de una fracción, ¿vale? Tiene que decidir una fracción por una fracción. El de... Bueno. Bueno. Bueno.